Hola, hoy es 8 de diciembre de 2019, estoy en Monterrey, Nuevo León, en la Macroplaza, ahí está la fuente de Neptuno, vamos a abrir estos pañales 4T, 5T que compré en Bronzeville, Texas hace unos días, son marca Pull-ups de Hoogies, tienen este bonito diseño de Jessie, la vaquerita y Minnie Mouse, son la versión Learning Designs, diseños de aprendizaje, estos son para las que todavía están aprendiendo a ir al baño, las nenitas, hay unos que son para la, que tienen enfriamiento cuando se hacen, es para que sientan frío, pero estos no, estos no son esos, también hay unos que son para la noche, que son solamente hasta 3T, 4T que son mucho más gruesos, night time, pero no, estos son para los accidentes, pipí, popó en el día, el trae 18 pañales, dice que es hasta 17 o 23 kilos, yo peso 65 y me quedan, así que eso es completamente falso, dice que se sienten como ropa interior, en inglés, tiene laterales que se abren fácil, se sienten como ropa interior otra vez, dice que trae stickers, calcomanías, gratis, muy bien, están hechos, creo que están hechos en Estados Unidos, Kimberly Clark, USA, USA, ok, vamos a abrirlos, si, Neptuno me da permiso, y, ups, si, no te gustó, este no es el lugar, de tener problemas, ahí está, hay dos diseños, miren, luego luego se ve el azul y el rosa, yo creo que el azul es de Jessy la Vaquerita, y le atiné, el azul es de Jessy la Vaquerita, y el otro es de Minnie Mouse, el de Jessy la Vaquerita, es el que más me interesa, así que vamos a abrir ese, vean, que amplios son, están increíblemente amplios, atrás tiene el caballito, tiro al blanco, un lacito, tipo rodeo, dicen 4-5T, que es la talla americana, en México hay talla 6, pero es mucho más pequeña, tiene unas pequeñas herraduras, estrellas de alguacil, se ve el desierto, aquí tiene la estrella de alguacil como indicador de si se hace pipí, aquí está un sombrerito, como emblema de la parte superior, vamos a darle la vuelta, pero primero que nada las barreras son de escurrimiento, vean, aquí hay dos claras barreras, son muy, estas sí son reales, a diferencia de otros pañales, se aprietan bien las dos, la pierna, vamos a hacer la prueba de la suavidad, es muy suave, no se siente como papel, esto se siente como un calzoncito, miren, aquí también continúa la barrera ante escurrimientos interior, para cuando están dormidos, este lateral, aguante y distribuya la pipí por todo el absorbente, la prueba del aroma, no huele a nada, es increíble, como lo harán estos tipos, para hacer que parezca ropa interior absorbente, como sabrán, tiene laterales, abre fácil, o sea que si quieren checar si se hizo pipí o popó, o si se hicieron, más bien, también, lo pueden volver a resellar múltiples veces, a diferencia de las cintas que tienen pegamento, una vez que las quitan, ya no se pueden volver a pegar tan fácilmente, se arruina, en el que resistente vuelve a quedar, es helado, como si nada, vamos a revisar, el de mini mouse, que tiene los diseños, tiene unos corazoncitos, como indicador de absorbencia, tiene bolitas, atrás tiene un gatito, de emblema, tiene un moñito, básicamente es lo mismo, de uno tamaño, tiras azul, este perfectamente podría ser uno de niño, azulito, moradito, muy bien, pues eso es todo por hoy en Monterrey, haré un video, de cuánto pueden absorber pronto, si se lo preguntan, si, si estoy usando mi, mi pañal, kit jets, ahora mismo, entonces, gracias por ver este video, hasta pronto, despide su, chico mohacamas, pulps power, adiós, chico mohacamas,